... Linda, maravillosa, muy pero muy buena noche. Y aquí estamos para disfrutar vos y toda la familia argentina del tango, la milonga y algo más. Y para todo el mundo, por supuesto, Ricky. Y ya vamos a dar los teléfonos, así te podés comunicar y podés solicitar tu tema preferido o tu cantante preferido. Así es, 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3. ¿Lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo? Así es. Y el 15, 40, 39, 8638 para mandar mensaje o WhatsApp. Así que estamos comunicados en esta vía telefónica. Así que vamos a arrancar con tangos y algo más, ¿eh? Así que, bueno, tenemos a nuestro productor en la cámara, como siempre, Julio Mosquera. Fuerte el aplauso para Julito Mosquera. Che, estaba... ¿Quién estuvo acá? Hay carozo de aceituna. ¿Qué pasó acá? Mamma mía. Fuerte el aplauso para la operación técnica ahí, para Leo y para Juan Carlos, el gato feroz de Juan Carlos. Mamma mía. Por favor. ¿Cómo estamos, Ricky? ¿Cómo estamos? Oh, no. Pero ya está, ¿viste? El novio oficial de María Campos, Juan Carlos. No, no sabés. ¿Qué sé yo? No, no sé. ¿Qué pasa? No, no. Esto es... No, Chajarrillo. No. El cuarto piso lo tiene Daniel Suárez. Y está... No, no, no. Lo tiene alquilado Daniel Suárez, ¿eh? Ah, y el sexto lo tiene Julio Mosquera. ¡Qué bárbaro! Bueno, bienvenido. Está floreado el asunto, ¿eh? Que vino floreado. Buenas noches. ¿Cómo le va? Llegó Tardetti, pero vino, ¿eh? Ahí está. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, Estela Mari? ¿Todo bien? Espectacular presentación. Bueno, vamos a arrancar. Simán, mirá que empezamos Tardetti hoy, ¿eh? Así que, bueno, no me empecéis a... No me empecéis a apurar, Juan Carlos. Por favor, te lo pido, ¿eh? 14, ¿para qué lo mirá, Julio? 14, ¿eh? ¿Y por qué haces en allá? ¿Para aquel lado? ¿Para el lado del mono? Sí, el 14. Dijiste el 14. Mirá cómo te está mirando el mono. ¡Salud! ¡Salud! ¿Por qué le dice septiembre? Pero, mamá mía, enero. Bueno, gente linda, maravillosa. Así arrancamos el agua con la presentación. Del más fallero, el guitarrero. Él es Pablo Gómez. ¡Gracias! Hola, Nono, ¿bien? Espectacular. Bueno, muy bien, muy contento. Muchas gracias a todos. Y, bueno, de vuelta por acá. De vuelta. Todo bien lo tuyo. Bien, bien, bien. Hasta ahora bien, bien. Estoy trabajando un poquito y, bueno, por eso algunas ausencias. Bueno, me alegro que hayas solucionado los problemas, ¿eh? Sí, 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 todo bien, todo tranquilo. Espectacular. Bienvenido, Pablo Gómez. Fuerza de aplauso para el compañero aquí que nos va a estar esta noche acompañando a nuestros cantores. Y damos comienzo. Tango, si algo más. Renovado en el Canal 30 de Televisión de TDA Televisión TV Clip. Y, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Es el único programa en la República Argentina de tangos y algo más. Y ya, comenzamos. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Fernandito, ¿cómo le da a Fernando a usted también? No para. Sachele de leche, le dicen. No se mantiene parado. Bueno, fuerte aplauso para recibir al amigo Tito Cardoso. ¿Qué tal? ¿Se le murió el gato a usted? ¿No? Está todo de negro. ¿Qué pasó? El zorro. A ver, espere que le voy a dar micro, si no, no puedo hablar. Mamma mía. A ver, decime hola, ¿qué tal? Hola. Mira, ¿cómo te va? Qué gusto ver. Ah, mamma mía. Si así empieza este programa. Mirá, Angelito. Dice, ¿es un programa de tango o de...? No, acá no hay que discriminar. No, 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 no. No hay que discriminar. Para nada. No, para nada. Para nada. Y encima, ¿cómo se me parás? Así, mire. Empieza a modelar. ¿Qué tal, Tito? ¿Todo bien? Bien, 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 contento de volver a este canal, agradecido por la invitación y bueno, espero que disfruten tanto como puedo disfrutar yo, haciendo lo que mejor pueda hacer. Claro, es cantar. Es cantar y bueno. Bueno, fenómeno. Dedicado a toda tu gente que está mirando, tus nietos. Sí, toda la familia. A tu hija. Toda la familia. Está mirando, mirando al viejo. Qué lindo. ¿Cómo el viejo? Al papá, al padre, al verdulero, digo. El tío, ni siquiera abuelo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tango, milonga? No, vamos a comenzar con un tango, un bonito tango. ¿Cómo se llama? ¿Usted quiere saber cómo se llama? Sí, lo dice cantando. La última curda. A mí me lo decís. Es la última. ¿Por qué lo mirás a Angelito y a Nick que están ahí? La última curda que se agarraron estos dos hermanos, no sabés. Le dicen bafle. ¿Por qué? Cuando termina la fiesta le lleva arriba al hombro. Bueno, así arranca. Tango, si algo más renovado, Tito Cardoso le pone el sabor del tango. Gracias, gracias maestro. Lástima, António, y mi corazón, tu ronca maldición maneva, tu lágrima de ron me lleva, hacia el andoja flojón, donde el barro se sube. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, y mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente, de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Y yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandonión, y busca en un licor que atorta. La curda que al final, termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo, y sin sabor, gotea tu razón colerdo. Marea tu licor, y arrea la tropilla de las hordas, al volcar las últimas gordas. Cerrame el ventanal, que arrasa el sol, tu lento caracol de sueño. Y no ves que vengo de un país, que está de olvido siempre gris, y te arrasa el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente, de aquel amor ausente, que tras un retazo del olvido. Y yo sé que te hago daño, y yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Y pero es el viejo amor, que tiembla abandonión, y busca en un licor que atorta. Y la curda que al final, termine la función, corriéndole un telón al corazón. ¡Espetacular presentación de Tito Cardoso! ¡Qué lindo, qué bueno! ¡Qué lindo, eh! ¿Cómo se escuchó? ¡Qué fuerte esa voz! Muy bueno, Tito, muy bueno lo tuyo, eh. El micro, el micro. No, no, no. ¿Lo tenés vos? No, 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 para que puedas hablar, si no te va a escuchar la gente. Claro, ahí está. Agradezco a toda tu gente que te está mirando. A toda la gente que me está mirando. Sí. Gracias, y bueno, insisto, es un orgullo poder estar aquí, compartiendo este programa, y aparte rodeado de amigos. De buenos amigos. Pero mire quién vino, mire. Lo vino a ver el hombre del canal, Oscar Suárez. Fuerte el aplauso para don Oscar Suárez, eh, propietario del canal. Y me lleno de orgullo porque nos viene a ver a todos, eh. Gracias. Gracias, Tito. Nos vemos, gracias. Y seguimos compartiendo la noche en la República Argentina de tangos y agroma. Dígame. ¿Qué dice? Es una tormenta de facha. Pero qué bien. Qué grande, bambino. Lo pedís, lo tenés. Y para comunicarte, 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3. 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3. Leo, después, cuando tengas tiempo, fijate en la publicidad. Cuando yo quiera. Ah, bueno. Bueno, si me lo pedís así. Bueno, hacemos una cosa, Leo. Bien el cantante. Me preparo yo para, como podés decir, la publi. Estamos en vivo y en directo por Canal 30 de TDA, Televisión Digital Abierta, eh. Bueno, seguimos compartiendo y ahora voy a presentar a un cantante nuevo que está, la verdad que me lo va a presentar un amigo donde yo estoy haciendo un trabajo, que le mando saludo. A la 3, le mando saludo a Alberto Grossi y a Alicia Caputo. La verdad que este muchacho me sorprendió ayer hablando junto al hermano, junto a Ángel. La verdad que está muy bueno. Lo que hace ya lo van a ver después de estos temas que va a realizar. Bueno, ya lo presento. Así de esta manera se presenta por primera vez en Tango y Algo Más Renovado, Nick Zappone. ¡Bienvenido! ¡Fuerte aplauso! Hola. Tito Cardoso, aguanta, Nick. A ver, sí, aguantame, Nick. Porque esto es así, vio, cómo es. Al aire, si quieres salir al aire, que venga, que venga. A ver, dale. Dame el micrófono. A ver, le ponemos... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo pusiste en altavoz, mamá mía. No me hagas el papelón. Hola, hola. Cortó. No quiso salir al aire. Que vuelva a llamar, sí. Pero igual, para Tito Cardoso, la gente que está llamando. Hola, hola, sí. Sí, está hablando. Bueno, nuevamente, fuerte el aplauso para Nick Zappone. Muchas gracias. Buenas noches a toda la teleaudiencia de TV Clip. Gracias, Ricky, por tu invitación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Switcher Master. A todos, la verdad. Me quedé impresionado por lo que es esto. Qué familia. Increíble. Realmente, realmente. Esto es toda la familia. Es un orgullo que estén aquí en Lanús, realmente. Como lo hablamos detrás de cámara, como lo hablamos ayer, siempre tratando de empujar lo que es el tango en la televisión argentina, que lamentablemente no hay. Pero es este, humildemente, lo que hacemos, lo hacemos de corazón, con cariño, con énfasis, para toda la gente que lo está viendo. A mí me parece genial. A mí me parece genial, realmente me parece genial. Yo soy un gran admirador de los buenos cantantes de tango, como el maestro recién. Así que, bueno, intentaré hacer uno también. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar, Nick? Si quieren, precisamente con Amor Desolado. Amor Desolado. Ya lo tenemos ahí en los controles. Así que, acá te presento al amigo maestro Pablo Gómez. Maestro, un placer. Un placer. Que acompaña a nuestros cantantes. Así que, bueno, y también junto a él y al hermano Ángel, ya estamos preparados como para iniciar y finalizar lo que es Tango y Algo Más, junto a vos y a toda la gente que después vamos a ir a presentar, en un lugar de Lanús. Y vamos a tirar la casa por la ventana. Tango y Algo Más y tu show. Bueno, muchísimas gracias. Fénoma, así, de esta manera, arranca en Tango y Algo Más, Nick Zapone. Yo puse el esfuerzo y ella la escala, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino. Y ella la distancia, yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos, retener el agua y sobre la arena, levante mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fue raíz, fue raíz, fue raíz oscura y ella tronco y ramal. Para que la cuenta del amor, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era toda viento, yo toda montaña, yo pura resina. Y ella, pura resina, una noche oscura. Se fue de mi casa, se fue de mi casa, se cagaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Y puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada, me quité la vida, para no matarla. Yo, yo, yo lo puse todo, mira cuerpo y alma esa, esa Dios no sabe, nunca puso rama, 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 nada. ¡Espectacular presentación! ¡Fenomenal para Nick Zafone! Sí, no, no, está saliendo, está saliendo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Nick, tenemos una presentación, un popurrí, me dijiste que después lo vamos a hacer, porque hay varios cantantes, pero tenemos que ir a una pausa publicitaria. Y maestro Leandro, usted avíseme, y bueno, seguimos para comunicarte, 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3. Gracias Nick, gracias. Gracias. Y bueno, y si no, mandá al 1540-39-8638. Bueno, avísame, avísame, avísame. Julio, ¿todo bien por ahí, Julito? Espectacular, ¿eh? Bueno, saludo a toda la gente que está viendo el programa, al Tucumano de Lanús, saludo a la gente de Lomas, a Olga de San Juan y Buedo, que me acaba de mandar mensaje. Avísame, ¿eh? Cuando está, Leo. Bueno, vamos a la publicidad, ahí vamos, ya a la publicidad. Y este fin de año vamos a organizarnos para ir a este gran evento que hace en Erco, ¿eh? Erco Salón Multimedios y Multieventos. Cena, show, danza, 5 sorteos, humor y algo más. El valor de la entrada es de 300 pesos, pero esto, Nick, ¿dónde está, Nick? Vení, 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 así lo decimos juntos. El club, el club, el club, absolutamente todo, el baile, los sorteos, todo. Bebidas, los vinos y las gaseosas, libre toda la noche. Libre toda la noche, qué lindo. Es en Alfredo Palacio, 747 de Herli, altura de Avenida y Poli Turigoyen, 2600. Ahí está, Salón Erco, ¿eh? Salón Multieventos. A una cuadra y media de Avenida y Poli Turigoyen. Ahí está, vamos a estar todos, el grupo de, el grupo de tangos y algo más, el elenco y también Nick Zapone. Así, y seguimos compartiendo la otra publicidad. Vamos, Leandro. Bueno, ahí estamos con Family, Pizzería Family, le dan la bienvenida aquí en Pizzería Resto Family. El sabor que estabas esperando, parrilla, espiedo, consultas, consulta tu menú. Ah, sí, eso, ¿y cómo hago? Muy bueno, tenés cada cosa. Comunicate al 4-2-25-9-4-3-2 y al 94-53, envío a domicilio sin cargo, nuestro sitio Madariaga, 1715, La Luz Este. Pizzer Resto Family, el sabor que estabas esperando, lo encontrás en Pizzería Resto Family. ¿Qué pasó? ¿Reventó todo? Seguimos, seguimos, no pasó nada, no pasó nada. Mi voz, mi voz, rompió todo. Qué voz que tengo, che, pero no, está todo bien. Seguimos ahí, esta noche nos encontraremos en Family Resto Misería, todo el elenco de tangos y algo más. Ah, y la pantalla también, ahí está. Seguimos, seguimos, seguí con Family. Hoy estamos como locos. Para comunicarte, 4-2-49-7-1-2-3. Y aquí está también, bueno, porque no me veo, no me veo, la verdad que algo pasó. Bueno, che, ahí estamos, ahí estamos, no, cómo no. Estamos en vivo y en directo por el canal 30 de televisión. ¿Qué pasó? Pero, no, te pusiste nervioso, ¿qué pasó? ¿Lo viste? ¿Qué? Ahora va Estela, bueno. Pero no, ¿qué hiciste? Por Dios, yo no. No, ¿qué hiciste? La vibra, es tanta vibra que hay, eh. Bueno, ahora sí, ahora sí, venimos, venimos. Estamos, Leandro, decime, la 2, estamos en la 2. Bien, y ya le damos la bienvenida a nuestra queridísima, ella, la dama, la dama argentina, por cierto, en tango y algo más, le damos la bienvenida a Estela Maris. Buenas noches, ¿cómo le va? Sí. Qué bien. ¿Qué tal? Decime, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bien. ¿Cómo estás? Si no, bien, bien. Si no, ¿qué haces? Toma. Toma, a ver. Hacemos el paso. El enroque. El enroque. Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, floreado de la noche. Sí, hay que ser consecuente. Primavera, flores. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para esta noche? Garganta con arena. Ah, qué güey. Sí, esto es para, por favor, si me permitís, para mis chicas, para Cristina, que me debes estar mirando, porque muchísima gente te dije. Sí, sí. Pero yo hablando, pero yo hablando y ellos chusmeando. Mono, pasale después, mono, no pierdo oportunidades. Che, pasame el teléfono. Como ni que es rápido, mamma mía, es tucumano, mamma mía. No, con respeto. Y el otro. Crea fama. Qué bárbaro, che. Después déjense los rumacos para más tarde, por favor. Por favor, mirá Tito Cardoso, ya metió, viste, el teléfono de Lidia también. No, es bravo, el que no corre, vuela acá, eh. Por favor. ¿Y si tras bambalinas acá? Mamma mía, mamma mía. Andan todos corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Palacio? Arrímese al fogón, que está escondido como suegra, escuchando la conversación. Véngase, arrímese al fogón. Arrímese, ahí está. No lo van a arañar, eh. Pero mire, Cardoso, cómo aprovecha. Ay, bárbaro, mamma mía. Por Dios. Bueno, gente libre. Sí, abrojito, eh. Se pega en todos lados el hombre. Bueno, seguimos compartiendo la noche. ¿Qué tal, don Ojar Suárez? ¿Todo bien? ¿Están mirando? Sí, ya veo, ya veo. En vivo y en directo. El vivo que tiene ahí al lado suyo, mamma mía. Bueno, ¿qué vamos a cantar? Garganta con arena. Sí. ¿Dedicado a quién? Como decía don Roberto Garán. Sí, como dije. Sí. A una persona que está mirando, que quiero mucho, que es Nelly. Nelly Omar. Sí. Nelly Omar es un apodo, obviamente. Nelly Omar no nos está escuchando, no nos estará escuchando. Lo está viendo acá. La tenemos aquí, claro. Y para mis chicas, mis alumnas, que hoy termino el curso, para Cristina especialmente, para todas, las quiero un montón. Y para mamá, que estaba un poquito pachucha, pero bueno, ya está mejor. Sí, está mejor. Me alegro. Para todos ustedes, que los quiero mucho. Bueno, te vamos a ver cantar y vemos esta belleza argentina que dice así de esta manera, ¿por dónde, Ricky? Por tango y algo más, Renovado. Renovado. Ya ves, el día no amanece, o la cogoche, neche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicio de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. ¡Espentacular presentación! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tema! Dedicado a Susy Leiva, que está por ahí también. A Susy Leiva. A Susy Leiva, claro. Y bueno, y a toda la gente que está ahí. Bueno, gracias. Dame el micro. Ahora viene, ahora viene Ventarrón. Ah, viene Ventarrón, terrible. Ya, vamos recibiendo en tango, si algo más renovado, fuerte aplauso para recibir a Carlos Mono Godoy. Che, no escucho los aplausos. Parece manos carniceros, están fríos. Ahí está. ¿Qué tal, Ricky? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara que tomó? ¿Vinagre? ¿Qué pasó? A ver la sonrisa. A ver, ahí está, ahí está. ¿A mí le gustó? Sí, ahí me gusta. Mire ahí la secretaria. ¿Qué le parece, eh? Que es secretaria que tengo de lujo. Qué linda secretaria, eh. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, Carlitos? Bien, negro. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a hacer un tango. No es un tango, es una canción brasilera. Llevada a tiempo de tango, que la grabó el Tano Marino. De Lupusinio Rodríguez, venganza. Venganza. Con Pablito Gómez, excelente. Acompaniendo siempre a nuestros cantores. Estamos mutuamente, el Pocho Vera. Pocho Vera, que hoy nos vino. Hablando de Pocho Vera, vamos a festejar mañana en ese lugar que usted... Ah, mañana. Ahí en Doctor Melo. Sí. ¿Eh? Mañana tenemos que estar aquí. Así que están todos invitados. Sí, bueno. Están todos, Pablo. Están todos. Están todos. Cumpleaños a Pablo y a Ana. Che, mirá cómo chumean las chicas, eh. Mamma mía. Qué barra. Cómo le dan, eh. Parece Mirta Alegrán, eh. No dejan, meten un bocadillo. Cómo a parla, que parla, que parla. Mamma mía, Estela Mari también cuando se agarra, viste. Che, no sabés, me hice la toca. Me tenía el pel. Ahí empieza, claro. Me hice las uñas. Vos sabés que me hice los... Y así está, viste. Esto es así. En tango, si algo más, Carlos Mono Godoy. Así es. Me gustó tanto, tanto. Cuando me contaron, que la vieron, bebiendo y llorando, en la mesa de un bar. Y que cuando mis viejos amigos, por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz, que no la dejó hablar. Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron, que hasta tuve que hacer un esfuerzo, por disimular. Si arrepiento. Si arrepienta y tal vez el recuerdo, sea su desespero. Ella debe ya estar bien consciente del mal que causó Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada Que clamar a los santos venganza, venganza a clamar Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles Sin tener un rincón en su vida para descansar Se arrepienta y tal vez el recuerdo sea su desespero Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada Que clamar a los santos venganza, venganza a clamar Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles Sin tener un rincón en su vida para descansar Que bueno, que bueno, fenomenal Carlitos, que lindo, eh Muy bonito melodía Es una canción brasilera Una canción brasilera, muy bien, eh Muy bueno, muy bueno, Carlitos, te espero para la vuelta, eh Gracias Carlos Y seguimos, esto es así Dejame el micro Para comunicarte, 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3 4, 2, 49, 7, 1, 2, 3 Así que, y si quiere mandar mensaje, hacelo Ya va a mandar un mensaje de Lomas de Zamora Roberto que está viendo el programa Está enloquecido Le gustó a todos los cantantes Y manda un beso para Estela Maris Es Roberto de Lomas Así que bueno, comunica Epa, cómo está, eh Le quiero mandar también saludo ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Ah, nada, beso Ah, wow Bueno, pero la gente está mirando No, qué bueno es Bueno, le mando saludo a María Campos Que hoy no pudo estar, eh Ah, si es una nena Es una nena Bueno, un saludo para Pochito también Así que bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo Ahora sí, se viene, se viene El próximo cantante Se viene nuevamente Nick Zappone Fuerte el aplauso Espero que me escuche Ahí me escucho bien, ahora sí Sí, pero no, no Ahora me escucho, perfecto No, se escuchaba bien, quedé tranquilo No te pegués tanto al micro, si no satura Bueno, Nick, ¿qué tenemos? Hoy tenemos algunas invitaciones Una de las grandes voces que tenemos Y de los grandes capos que tenemos en Buenos Aires Es nada más ni nada menos que Cacho de Buenos Aires Qué lindo Así que vamos a hacer un poquito a Cacho Después vamos a hacer un poquito a Serrata A Sandro A Elvis Presley Y todo lo que sea Cortito como beso marido Cortito, cortito Así pueden cantar todos los muchachos Dale, dale Bueno, así de esta manera Lo dice Nick Zappone En tango Y algo más ¡Ops! ¡Ahora los pagos! Ahí está Volviendo a la bailanta Ya comienza el show Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el pelón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador Espectacular, espectacular Pero algo en su mirada le cambió de color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador De tantas que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer A ver las palmas para TV ¡Belleza, nene, belleza! ¡Belleza, nene, belleza! ¡Esa! Travieso y atorrante jugando al amor Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador De tantas que ha tenido Nunca tuvo un amor Revienta la bailanta Ya comienza el show Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador De tantas que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Ahí está Ahí está Va Gloria a Dios en las alturas Recogieron las basuras de mi calle Ayer oscuras Y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel De esquina a esquina Un cartel y banderas de papel Verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol a la espalda Revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas Para que el cielo no vea En la noche de San Juan Como comparten su pan Su mujer y su galán Gente de cien mil radea Apurad Ya yo os espero si queréis venir Pues que ahí la noche ya se van Nuestras miserias a dormir ¿Cómo dicen? Vamos subiendo la cuesta Que arriba a mi calle se vistió De fiesta Y hoy el noble y el villano El pro hombre y el gusano Bailan y se dan la mano Sin importarles la fachía Juntos los encuentran Sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol Macareando a una muchacha Y con la resaca cuesta Vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza Y el señor cura a sus misas Se despertó el bien y el mal La zorra pobre al portar La zorra rica al rosal Y el avaro a las divisas Se acabó Se acabó Que el sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó Que cada uno es cada cual A ver Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiesta La fiesta Todos ustedes Están invitados Gracias 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 Y a todos los presentes Muchísimas Pero muchísimas gracias De todo corazón No se olviden Espectacular Espectacular Muchas gracias Está Sandro Está Elvis Presley Está Leonardo Fabio Y hay muchísimos cantantes más Gracias Nos vemos Chau chau Dame el micro O pasar el micro ahí Bueno Seguimos compartiendo La noche de tango Si algo más Renovado 4249 7123 4249 7123 Para seguir compartiendo Y se viene Tito Cardoso Se viene Tito 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 de Buenos Aires Y la gente llama Manda saludos también De Pompeya Amelia de Pompeya Un saludo para todo el elenco De Tango Si algo más Y dice que quiere verlos también Donde queda Ahora vamos a dar bien la dirección Porque la gente está mandando mensajes Quiere saber bien la dirección Ángel Después pasame vos La dirección exacta Para la gente que quiere Retirar la tarjeta La dirección cuál es Pásamela por ahí Porque ¿Cuál es? La dirección de ERCO Para la fiesta De fin de año Alfredo Palacios 747 La tarjeta 300 pesos Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos en pantalla Para que la gente pueda ver Y tome nota Ahí lo tenemos Claro Ricky Alfredo Palacios 747 Herli Esto es Lanús Pertenece a Lanús A metros de Avenida Hipólito Grigoye Al 2600 Ahí vamos a estar Todo el elenco De tangos y algo más Nick Zapone Y vamos a estar Bebida Bebida Toda la bebida Gaseosa Libre Libre Esa noche Va a estar Las cámaras De televisión Digital También En vivo Y en directo Para tirar la casa Por la ventana Así que Recordá El próximo 12 12 de diciembre En En la calle Palacio 747 Buenas noches Nuevamente Amigo Cardoso Gracias Todo bien Hay que vender Usted va a estar También esta noche Cantando Por supuesto De lo Sí Qué grande Gracias a la gente Que está llamando Gracias Ves Tito Tu gente también Está llamando Muchísima gente Gracias A la producción A Lidia A Damián Que está Damián Todo bien Espectacular Bien Bueno Tito ¿Qué vamos a hacer? Una milonga Qué lindo Milonga Sentimental Una milonga Que lleva por título Entrecurdas Entrecurdas Mirá Acá con el amigo Pablito El amigo Pablo Entrecurdas Yo lo miro a Julio Y lo miro a Carlito Monogodoy Entrecurdas ¿Qué va a hacer? Mamma mía Bueno Entrecurdas La milonga Y lo dice Así De esta manera Tito Cardoso El varón del tango Bueno Gracias Gracias Acariciando Acariciando el cajón Lagrimiaban apenados Empuñándose mi yo Una mosca Que bien cerrado Y rondaba indiferente Se fue a parar Justamente En la nariz Del final Rocataglieta El pesado Rechupado Como un vaso Viendo a la mosca En el naso Le pegó Tal bofetón Hizo saltar De un zurdazo A Carmone Y al cajón Que velorio amigo Por Dios El conca Quedó por fall Y Grappini Con un llanto Sentó al difunto En un banco Para que descanse En paz A su lado Al bataraz Le estaba contando Un cuento Mientras que El taita Mamerto Con un filoso Puñal Quería clavarlo Al muerto Porque lo miraba Mal Gracias El peluquero Calvete Viendo al cadáver Chibudo Se acordó De su labor Y lo afeitó Hasta el copete Cayó El pinta Firulete Con unas cuantas Chirusas Venía De una garufa Empuniendo Un bandoneón Y entre Curdas y Papus Se armó Una milonga Flor La milonguera René Apantallando Al final Creyendo Que era un mamau Le quería Dar café Melena Melena Y el chacaré Estaban jugando Al truco Y el goruto Benvenuto Encargado Del convoy En camisón Y confuso Rajo Para los treinta Raidol Muy bien De pronto En esa reunión Se hizo presente La yuta Y a la cur De la batuta Los mandó Para el camión Arabito Y chicharrón Se rajaron Con el vino Y el muerto Vos querés saber Que pasó con el muerto El muerto Fue detenido Pues un novicio Botón Se lo llevó De testigo A prestar Un declaración Muy amable Gracias Fenomenal Que lindo Muy amable Que linda milonga Espectacular Esta la escuchamos Ahí En family Pizzería La verdad Que muy bueno ¿Le gustó a Ángel? Venga 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 Que me están llamando La gente Queremos conocer a Ángel Así que bueno Otro de los promotores Bienvenido Fuerte aplauso Para Ángel Promotor también Del próximo band Baile Angelito Decime Cómo va a ser El evento El próximo 12 Contame algo Yo muy bueno para esto No soy Deporta No Estamos preparados Es bastante familiar Es bastante familiar Pueden venir los chicos Pueden venir los muchachos Las chicas Lo que quieran Pueden venir Bien familiar Bien familiar Bueno Y es un lugar Espectacular Que muchos han conocido Sin hacer política Y creo que este lugar Lo ha utilizado Muchas veces El compañero Manuel Quindimil ¿No? Sí, sí Exacto Así que El salón era Es un salón Es un salón espectacular Cuando lo quería Lo tenía Sí, sí Del tango Tito Cardoso Lleguimos ¿Quién viene ahora? Julio ¿Las chicas? ¿Viene Estela Mari? Estela Mari nuevamente con nosotros Fuerte el aplauso para Estela Mari Gracias Otra vez Pero mire quién llegó Llegó el gato Daniel Llegó Pero mire Se cambió la Se cambió la gorrita A ver, a ver ¿Qué tal, Daniel? Qué barba ¿Hicieron una rifa Le compraron la gorrita? Mamma mía Por favor No se vayan Que quiero hablar con ustedes Después ¿Tiene alquilado el cuarto? ¿Lo tiene alquilado? Qué bárbaro Julio tiene el quinto Julio tiene el quinto de arriba Bueno Qué bueno Bueno, bienvenido A gente linda, maravillosa Aquí en Tango Si algo más renovado ¿Qué vamos a cantar? Vamos a hacer del gran Chico Navarro Qué bueno Acá con mi querido Pablito Tanto tiempo Chico Navarro Sí señor Sí Eh Nuestro balance Nuestro balance Hay que poner la cosa Dice Yo lo que dijo Nuestro balance Usted Daniel No se me haga más el gato Por favor Ya está grande para eso Por favor Tiene suplente Deja la juventud Por favor Mamma mía Estos muchachos Se hacen Son pente viejo Por favor Tango Si algo más Renovado Así arranca Estela Maris Gracias Sentémonos un rato En este bar A conversar Serenamente Echemos un vistazo Desde acá A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance del pasado Como socios arruinados Sin rencor Sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris Que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo Lentamente fue creciendo La visión de la caída La sombra del ayer Nos envolvió Y no atinamos a luchar Y no atinamos a luchar ¿No ves? Que estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que me ahoga Perdona Perdona no lo pude remediar Mi corazón se abrió de par en par Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris Que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo La visión de la caída La sombra del ayer Nos envolvió Y no atinamos a luchar No ves Que estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que me ahoga Perdona no lo pude remediar Mi corazón se abrió De par en par Muchísimas gracias ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Gracias Estela Un saludo a María Campo Un saludo para María Campo Dice aquí Estela Maris Gracias la gente que está viendo el programa Ana María Casualmente Ana María De Balbanera Está viendo en familia Dice que puso el televisor Y se encontró con tangos Y algo más Y no va a dejar ningún martes Lástima que ya le comunico a la gente Creo que tres martes más Y cerramos Nos vamos Pero hasta el año que viene Si Dios quiere Firmó un contrato Por supuesto Claro Vamos a estar con más tangos Y algo más renovado Y seguimos compartiendo La noche en la República Argentina Y hacia el mundo Por www.tvclidigital.com.ar Y me pongo yo 8 ¿Por qué? Porque se vino el 8 Como dice Riverito Y se viene Carlos Mono Godoy Nuevamente ¡Bárbaro! ¿Cómo estamos hoy? ¡Belleza! 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 Mirá que belleza Te paso el micro Bueno Qué presentación Mono Sí, la verdad que sí Pasá por caja Por family Por family Pasá por family ¿Todo bien Angelito? Nick Manda mensaje la chica No estoy para nadie Mono sí Viste Yo no puedo Esta noche Juan García Gracias Gracias Va a estar en la fiesta Mucha gente ya está Comprando la entrada Le quiero mandar ¿Me permite? Le quiero mandar un saludo Después de tanto Escucha No te vayas Dani Sores Después de tantos años Yo era muy chiquito Y era blanco Ahora estoy negro Ya, viste Pasado Claro Mucha cama solar Bueno Un saludo para una cantante Que es de Lanús Y estuvo nada más Y nada menos Con el maestro Soltán Ella es Patricia Abel Me manda un mensaje Y está agradecida Por el tango La encontré el sábado Qué lindo Me llenó Patricia Abel ¿Eh? ¿Se quedó con vos Juan Carlos? Mirá vos Mirá vos Un saludo Para Patricia Abel Que lo vimos El sábado pasado ¿No? Ahí está Qué grande Sí Néstor Fabián Claro Sí Del barrio Mirá qué lindo Qué bueno Bueno Vio que gente Y también encontré Un amigo suyo Violero Suárez Legrito Suárez Claro Y bueno Un saludo para todo Ese grupo Esa época de Manolo Quindimil Qué lindas épocas Por Dios ¿Cuándo va a volver esa época? Ya lo vamos a hacer Angelito Lo vamos a hacer con todos Qué lindo Me pone como loco Me pone chocho Porque vino el ocho Porque vino Carlos Monogoy Y qué canta Carlos Monogoy Bueno Vamos a hacer un tango de Tango de otros tiempos Tango de otros tiempos En tango Y algo más Renovado Eras un gran varón Altivo y compadrón De una palabra sola Rimaba tu cantar Con la emoción sensual Del bandoneón de Arola Pero empezó tu decadencia Cuando te dieron tanta ciencia Y refinado en tus modales Dejaste los barriales Que te vieron nacer Me da pena tanto Me da pena tanto Viendo que han cambiado Tu rincón de un rincón de fango Fuiste mimado Fuiste mimado de la dulce paquita A brojos de arola A brojos de arrabal A brojos de arrabal Prendido en el percal Del barrio Las Cañitas Pero esos tiempos Y allá en París Te afrancesaron Te afrancesaron Y hoy arrugándote cabrero Un lagrimón fulero En tu rincón de fango En tu rincón de fango En tu rincón de fango Cuando el fuelle macho Del glorioso pacho Te lloraba así Gracias Muy bien Gracias Gracias Carlos Que lindo Que lindo Que fuelle Si no Tenemos un tema Juan Carlos En los controles Pero que le pasa a usted Se pone a chusmear Ahí Dejen Pero lo ve que es un gato Pero está bien Pero le está pasando Todos los números De la chica Por favor Mamma mia Por Dios Se parece a Luis Ventura Usted Por favor Deje algo Deje algo Por favor Mamma mia Si Bienvenido también Oscar Nick No le haga caso Ángel No se junten con esa gente Son terribles No Son terribles Terribles 05 Usted sabe lo que quiero decir Bueno Tenemos para Qué línea de 4 Por favor Y menos mal Que Julio está en cámara Porque si no Mamma Terrible 4241 No Siga participando 4241 7123 Saludo Nuevamente Para la gente de Lanús Para Alicia Para Alberto Para la gente de Avellaneda Para toda la gente Que nos está viendo Capital Federal Zona Sur Zona Norte Zona Oeste Toda la gente Del cono sur Bueno Y un saludo Que hoy vino Y lo pudo cantar El amigo uruguayo Carlos 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 Villarro Carlos Villarro Ya va Se va a componer Para Para la próxima Uno de De los Problemas que tuvo Fue con el cigarrillo Pero hace un mes Que no fuma Y ya se está Está bien Está mejorando La voz Bien 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 Bueno Lo vamos a tener Para la próxima Bueno Yo quiero mandarle un saludo A Leticia A Pepe Ah Leticia A Pepe A Julieta A Natalia A Nati Sí Bueno A José Y a su nieta Que nos están mirando Jennifer Ah sí Que son de allá Cerca del Parque Udabe Del Parque Udabe Y bueno En fin Para todos El Tuco Que hoy no sé Si El Tuco Está mirando También Está mirando Así que bueno Bueno Le mando un saludo A toda la gente Del Centro Jubilado Que estuvo el sábado Que ahí me reencuentro Con Patricia Abel A toda la gente Del Centro Jubilado El Castillo Ahí en Lanuso Oeste Es en Villa Caraza La verdad que está Muy lindo El saloncito Que han arregado Los jubilados Yo voy recorriendo Con las cámaras De Televisión Digital TV Click Y con la cámara De Tango Si Algo Más Haciendo Todo este informe Y toda la gente Nos ve Todos los jubilados Y te ven a vos Carlitos A todo el elenco De Tango Si Algo Más Este Escúcheme Cerramos ya Bueno Vengas en todos los cantantes Por favor Nick Cerramos con un Usted prepare Usted prepare Mientras yo me dirijo Al público A toda la gente Si tenés un micro Abrime por ahí Prepará un micro Este Gente lindo La verdad que Me llena de De satisfacción No, no, no Ahora si Ahora si Carlitos La verdad que Estoy muy feliz Por estar compartiendo Con todos ustedes Todos los martes A partir de las 20 horas Tango Si Algo Más Renovado A toda la gente A toda la gente Que ha venido Ángel Otro productor más Que estamos Para comenzar Una nueva era En tangos Una nueva era Él es un muchacho Que hizo muchos bailes Muchos eventos Un poquitito Un poquitito Que estamos Hablo un poquito Más bajo Y estamos compartiendo Con Ángel Con la producción Con Julio Mosquera Con todo el elenco De Tango Si Algo Más La verdad Le agradezco A todos Enormemente A Don Oscar Suárez Que hoy vino A Daniel Suárez Terrible gato A todos A Leandro A Juan Carlos A toda la gente A la producción General de Tango Si Algo Más A Leandro A los fanáticos A Leandro Fernandito Claro Fernandito Al rey del Fernandito Bueno No, no Fernandito Bien A toda la gente A Damián Que siempre está Con las cámaras A Palacio A toda la gente Que viene A Lidia Que está filmando Saca fotos Lidia Usted Ángel Usted traigase la cámara El próximo martes Venga, filme No hay ningún problema Ya las chicas Lo están llamando Tengo acá mensaje Para Angelito Ahí el fachero Ahí el pela Bueno Gente linda Maravillosa Yo me despido Lejos con esta grata compañía De Tango Si Algo Más De todo este elenco No sé que lo que van a hacer Me van a sorprender Como siempre Cerramos con un tema Todos juntos No me voy Me despido Más Tango Si Algo Más El próximo martes Chau 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 Aguante Argentina Aguante el tango Chau 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 Desde el azul del cielo Las estrellas cerosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Al ánido en tu pelo Lucien Lucien La curiosa Que verás Que eres mi consuelo Bueno Chau 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 Gracias por ver el video.